Música Amigos, estamos en el Borro Charos de Mural ¿Y quién está atrás? Regina, el famosísimo Carlos Bremen ¿Y verdad que nos va a dar una entrevista exclusiva? Pues sí, a todos los que estamos aquí en el Borro Charos, ¿verdad Regina? El mural Y es amigo de Patricia, ¿verdad? Ah, claro ¿No lo has visto en el famoso programa Shark Tank, Regina? Pues claro, son sucios Patricia y él Cinco segundos y yo me retiro Vamos a escuchar lo que dicen, ¿no? Sí, vamos Hola amigos, hoy estamos con Carlos Bremen, el famosísimo, el que sale en Shark Tank ¿Nos puedes platicar qué tiene que hacer un niño para llegar a ser tan grande como usted? Ser igual delatoso que yo, entre otras cosas No, pues soñar, soñar e ir haciendo realidad pequeños sueños de uno en uno Hay que ver cómo puede ser uno útil para los demás Y haciendo cosas que son útiles para los demás Solos, todo el mundo te va impulsando a que cada vez ayudes más Y le puedas ayudar a más gente ¿Nos puedes dar un consejo para los niños? Que le echen muchas ganas a todo Si les gusta el deporte, al deporte Si les gusta las clases, a las clases Que tengan buenos amigos, que tengan buenas influencias Y que estén siempre pensando qué pueden hacer por los demás Que hagan mejor que los demás Cinco segundos cuando estén en el programa ¿Le gustaba a usted la escuela? Estoy dentro Claro que me gustaba Muchas gracias por la entrevista Ya está, muy amables Regina, ¿cómo te cayó el señor Bremer? ¿Verdad que es un señor súper inteligente? Claro, me cayó súper bien Además que estaba súper ocupándonos de una entrevista, ¿verdad? ¿Y qué es lo que más te gustó? Pues aparte de los chocolates, entrevistarlo a él Y yo te gané en todos los juegos, ¿eh? Sí, también le gané mi papá en Jenga y me dieron los chocolates No, en verdad, Regina Que no queremos decir nada Pero próximamente les vamos a tener otra entrevista ¿Con quién era, Regina? El de pronto vamos a tener Bueno, ya tenemos unos varios O sea, bueno, todos Tres, Patricia ¿Y quién más? Y señor Carlos Bremer Patricia Hernández de... Pero, Regina, la sorpresa es que les íbamos a dar ¿Quién nos... ¿Quién dijo que sí en nuestra entrevista? ¿Quién? Dinos, Rafita Marcus Dantus, Regina Y también nos faltan varios Como el de... El de Sin Calcetines Jorge Vergara Y el señor Elías, también Esos son muchos más Claro, ¿verdad? Oh, sí Informo para ustedes, Regina ¿Se hoy? Ofe, Terceo ¿Y? Azul Aunque no es azul Pero podría ser Es azul en una cápsula ¡Señor! 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 ¡Señor!